Vamos a hablar de recetas porque siempre tenemos una receta que es un homenaje a la cocina tradicional, recetas de abuela. Vamos a ver con qué nos sorprendemos hoy para comenzar este viernes suculentamente. Hola, ¿cómo están? Somos Julián y Laura de Comemos los Dos y el día de hoy les vamos a enseñar a preparar este delicioso plato. Arroz con tocineta y huevo, una versión un poquito más sofisticada del arroz con huevo que todos los días comemos. Buen provecho, veamos. Bueno, el primer paso es solamente picar tocineta, longitas de tocineta de un tamaño normal, un tamaño más bien finito y solamente las vamos a sofreír sin ninguna grasa, sin ningún condimiento, sin ningún aceite. Acá ya tenía algunas picadas, entonces simplemente en la sartén a sofreír. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar la tocineta a este recipiente para deshacernos del exceso de grasa. Listo, el arroz blanco ya estuvo, acá pusimos solamente en la base un poquito de aceite y lo estamos sofriendo. Vamos a añadir la tocineta que ya les mostramos. Vamos a añadir el cebollín picado y salsa soya a gusto. Y lo vamos a revolver ahí. Lo siguiente ya para terminar es servir el arroz de acuerdo a la cantidad que desees y tenemos aquí en la cacerola unos huevos al gusto perfectos para acompañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!